¿Ah? Bueno, precisamente no es una fiesta sin duda, es una gran parriada bailable, pero nosotros le podemos poner el toque bolivudense con nuestros pasitos, fe. Ahora, ¿qué dices? Joel, ¿estás hablando en serio? Claro, fe. Yo sería Charucán y tú serías Cajol. ¡Ay! Claro, fe, váyame. Ya, mira, Joel, escúchame, voy a ser bien sincera contigo. Yo no pienso ir a una parriada disfrazada, ¿estás loco? Pero si estás bailando bonito. Y el vestido lo hizo la tía Mechepe, una tía que le hace lo vestido a mi vieja. Bueno, pero una cosa es bailar a solas en mi cuarto y otra muy distinta a bailar en una parriada, en la azotea de tu casa, que ya sé cómo termina. Ay, Fernandita, es lo mismo, vamos, pero no seas mala, por favor, va a ser como mi sueño, mira. Tú, yo, los bailes, movimientos de caderas, los velos, ¿qué dices? Va a ser como nuestra propia película. Así. Hoy quiero que sepas, mi corazón, creo que la... ¡Hola, píxeles! Hola, Joel. ¿Joy? Hola, píxeles. ¿Qué haces, tí? Joel. ¿Pero qué haces acá? Ah, estoy esperando a mi mixer, no era en el mixer, pe. Más bien, tendrás algo de tomar. Estaba ahí en la cansa, pe. ¿Y por dónde entraste? Ah, por donde siempre, pe. ¿Dónde siempre? ¿Y por qué estás vestido así? Porque es mi look, bollywoodense. ¿Tú qué? Look bollywoodense, pe. ¿Muli qué? ¡Bollywoodense, pe! Fernandita y yo vamos a hacer un musical. Ah, ya. La pichigrita, pichigrita. Chalo. Eso, 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 eso. Ay, qué bonita. ¿Dónde está la sobrina más linda de todo el que tú? Ahí está, ahí está. Linda, preciosa, sí, ya. Pasa, pasa. ¿Qué cosa? Suficiente. Ya, vámonos, vámonos. Permiso. Hola, píxeles. ¿La qué? Espera, ya, ya. ¿Qué pasa? Joel. ¿Qué es Joel? ¿Y esa ropa? Ah, eso es Chalucán Serrano. ¿Qué hace el horrible niño con cara de pez acá? Vino a buscar a la señorita Fernanda. Ah, felicitaciones por la reconciliación. ¿Qué haces buscando a mi hija? No me digas que quieres reconciliarte con ella después de haberle engañado con tres mujeres un día antes de la boda. Un momentito, yo no la engañaba. Al menos eso creo. Mira, Joel González, deja en paz a mi hija, de lo contrario. No, no puedo dejar en paz a su hija porque si no, no estaría en paz conmigo mismo, pe. ¡Oh, qué lindo! ¿De dónde sacaste esa ropa, Fernandita? Yo se la compré. ¿Y van a ir a una fiesta de disfraces o algo así? No, no, no. Vamos a hacer un espectáculo de danza hindú en la parrilla. Así es. Y para la coreografía necesitamos ensayar. Vamos al garaje. Ahí tenemos más espacio. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Y bien. Un, no, no, para el otro lado. Ah, para el otro lado. Sí. A ver, para el otro lado. Ahí va. Uno. Joel. A la chura, a la chura. Joel, escúchame. No sé si estoy segura de esto. Ah, pues vamos a romperla. Pero, ¿por qué tendríamos que hacer este baile? ¿Por qué? Porque somos amigos, pero los amigos se hacen este tipo de cosas, ¿no? No, pero ¿y ese beso final? ¿Qué tiene el beso final? Es parte de la coreografía. Además, en el gran show lo hacían a cada rato, sí o no, para ganar puntos. ¡Apoteósito! Ya, pero nosotros no estamos en el gran show y tampoco tenemos que ganar puntos. Solo tenemos que hacer un baile que no tengo ni la menor idea de cómo me convenciste para hacerlo. Ay, con mi simpatía, ve. Y lo demás ya tú lo sabes, ¿sí o no? Bueno, ya, vamos a bailar, pe. Vamos a bailar, ya. Vamos, dice. Pilla de arriba. Uno, dos, un, dos, tres. Permiso, 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 permiso. Dos veces. Dos veces según un mismo día me han notado de la casa. Esto es humillante, Dios mío, humillante. ¿Y eso? Lo mismo de siempre. Mi nono no soporta a Carlos Cabrera. ¿Y quién soporta ese traidor? A ver, Joel, ¿te quieres ir con mi nono o quieres seguir...? No, no, vamos a seguir ensayando, vamos a seguir ensayando. Ya, vamos, dice. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Y el uno, eso. Va, uno, dos, tres. ¿Y tú qué haces vestida de Odalisca? No soy Odalisca. Soy... No importa, anda a cambiarte. Papu, tú no me puedes pedir eso. No te lo estoy pidiendo, te lo exijo, hija. Qué horror. Vamos, Joel. Se te arregla. ¿Qué? ¿Pero dónde vas? ¿Te vas a ir con este tipejo? ¿Pero qué haces tu acto de rebeldía? Ya que si te frías la vida una vez con este marginal. Eh, un momentito. Este marginal tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué cosa? Encima te me pones saltanero. Yo te voy a enseñar. ¿Qué? No, basta. Basta. Basta, por favor. Joel, tú y yo nos vamos. Y tú, papá, esperaba que tu cambio fuera de corazón. Yo he cambiado de verdad, Fernandita. Pero hay que hay cosas que no puedo tolerar. De corazón. Ya, de corazón. Por favor, señor, cierre la puerta, ¿ya? Está el raza, ¿eh? ¡Sapito! Una vez me encargué de este gusano, no veo por qué no puedo hacerlo ahora. Qué manera de hacer el par a tu viejo, ¿ah? Bueno, tampoco iba a venir a insultarte. Para eso estamos los Amixer, ¿no? Bueno, continuando con la coreografía, ¿cómo hacemos con el besuco? No, Joel, no va a haber beso. ¿Por qué? Porque somos Amixer, por eso. ¿Hernandita? Tu papá me acaba de decir que acaban de tener una horrible pelea por la culpa del horrible niño con cara de pez. Yo también la quiero, ex-sogrita. Tu hermano nos acaba de dar la espalda. Tú no puedes hacer lo mismo. Mira, mamá, si ustedes no pueden aceptar lo que yo tengo con Joel, que es una linda y bonita amistad, entonces es su problema. ¡Muy! Los González, nos están robando el cariño de nuestros hijos. Tiene la aquí por la crema. ¡De vola a la loca! ¡Ere! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡Ei! 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 ¡Ei!!! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bienven ahí ¿eh? ¡Llega, llega, llega!